Bienvenidos a una nueva edición de los 5 o más. En esta ocasión tendremos los 5 altos dirigentes políticos discapacitados. En el puesto número 5 tenemos a Floyd Morris, político jamaiquino no vidente, presidente del Senado de Jamaica. Floyd, debido a la glaucoma, comenzó a perder la vista desde muy joven, mientras estudiaba en la escuela. A través de los años fue escalando posiciones políticas hasta convertirse en el primer senador no vidente de Jamaica. En el puesto número 4 tenemos a David Patterson, ex gobernador de Nueva York no vidente. Patterson fue el primer afroamericano en convertirse en gobernador y el segundo no vidente del país, siguiéndole a Bob Riley, el cual fue gobernador de Arkansas. En el puesto número 3 tenemos a Gabriela Michetti, actual vicepresidente de Buenos Aires, la cual quedó con discapacidad física por un terrible accidente automovilístico. La discapacidad no ha sido un obstáculo en su vida política. En 2009 se convirtió en diputada de Buenos Aires, en 2013 fue senadora de la misma ciudad y en el 2015 llega a la vicepresidencia con Mauricio Macri. En el puesto número 2 se encuentra Joaquín Balaguer, uno de los políticos más influyentes de la República Dominicana. Gobernó sus últimos años discapacitado de la vista producto del glaucoma. Y en el puesto número 1 tenemos a Franklin Delano Roosevelt, quien fue diagnosticado de polio, el cual tiempo más tarde lo dejó parapléjico. Roosevelt alcanzó notoriedad en el ámbito político y ejerciendo leyes. En 1911 fue miembro del Senado, en 1929 gobernador de Nueva York y desde 1933 hasta 1945 fue presidente de los Estados Unidos. Hasta aquí los 5 o más de los altos dirigentes políticos con discapacidad. Para Lenny's Opiniones, Starling Ramírez.